Subiendo a japonismo, es para ir más rápido. Gracias, vecinas. Yo también soy de Carabanchel. Y estoy criando a mi hija en Carabanchel. Tenemos media hora y nos quedan cuatro proyectos. Tic-tac, tic-tac. ¿Aquí? ¿Esta? ¿Esta de aquí? Sí, esa de aquí. Ahí lo tenemos. Vale, tenéis esto que podéis mover las diapositivas, ¿no? Que el día de la presentación no hay un micrófono. Hasta aquí. Hola. ¿Hola? No. 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 ¿Cómo es? Hola. ¿Sí? Hola. Hola, ahora. Perdón. Bueno, aquí estamos el equipo de japonismos. Ha sido una suerte poder contar con esta oportunidad para poder trabajar en este objetivo que teníamos, que sigue siendo el mismo, pero con todas estas actividades y procesos que os vamos a contar brevemente, esperamos que pueda ser, bueno, que pueda ser algo real, que pueda salir adelante y que, sobre todo, que se pueda compartir para unas situaciones similares. Hemos contado con dos alumnos, hemos contado con dos alumnos de distintas universidades que trabajan en temas relacionados con Japón, ha sido abrir un poco la ventana y encima también centrarnos un poco en los conocimientos que ellos tienen para que nos sirvan para desarrollar las actividades mejor. Hemos contado con diseñadores gráficos, hemos contado con diseñadores gráficos, con dos diseñadores, se va a notar en la presentación que la ha hecho Ángel, utilizando una de las libros de estampas que luego os diremos. Y luego también hemos contado con otro miembro de la Fundación Japón que, efectivamente, también, aparte de aportar conocimiento, nos ha puesto también en el ámbito asicultural. A Javier ya le conocéis y yo, a Almudena, que ya también me presenté el otro día. Bueno, vamos a ir turnándonos para ir desarrollando la presentación rápidamente. Vamos a utilizar la presentación que ha sido el resultado del trabajo de estos días y, bueno, vamos a ir contando un poquito lo que ha pasado. ¿Funciona? ¿Hola? Voy a contar un poquito el proceso creativo que ha tenido este proyecto. En el primer día nos sentamos, vimos que cada uno tenía una formación y, ahora mucho mejor, y básicamente hicimos un brainstorming muy ambicioso en el que salieron todo tipo de ideas. Ya empezamos a centrarnos, el objetivo estaba definido, le dimos los enfoques, empezamos a pensar en a quién lo vamos a hacer, no nos decidíamos, surgió el con quién lo vamos a hacer, que es la rama central de nuestra presentación y luego ya empezaron a surgir ideas más concretas, muchas, muchísimas, que fuimos concretando, luego os hablamos un poquito de ellas. También el kit de japonismos, que es una idea que a mí me gusta mucho, es muy interesante y, por último, pero no menos importante, todos los proyectos que se han presentado aquí, con los que hemos hablado, con los que pensamos hablar y, en fin, eso es un resumen de lo que hemos hecho. El título oficial que le hemos querido poner, un proyecto colaborativo entre bibliotecas y personas a partir de la colección digital comprutense, que al fin y al cabo es la colección donde está situada, pero dentro de ese concepto de paz japonismos, para aquel que no lo sepa, nosotros mencionamos y explicamos qué es la influencia de las artes japonesas en las occidentales y cómo influye posteriormente. Bueno, el objetivo principal, que os decía que era el que traíamos, pero bueno, un poco simplificado y amplificado por el sentido que tiene, quiero decir que es ofrecer al público, en general, la colección digital de estampas japonesas y hay dos elementos fundamentales, que es la inspiración, o sea, para la inspiración de todos aquellos que quieran producir algo con ellos, con estas estampas, y sobre todo para su uso. Ahí están, llevan años puestas en línea y no están siendo utilizadas para todo lo que nos gustaría. En cuanto a los enfoques, términos sobre el que discutimos largamente para ver qué términos usábamos, pues la falta de costumbre de usar un micrófono. Tenemos esos tres, perspectiva de género, mezcla generacional y acceso abierto, que son unos enfoques transversales para todas las actividades que planteamos. La perspectiva de género, pues hablamos mucho de actividades que, por cómo está el título o por estereotipos o la razón que fuere, normalmente solo participan niños, pues nosotros queremos abrir ese espacio también a las niñas y a todo el mundo. También entra ahí la mezcla generacional, hacer actividades que participe gente de todas las edades. Y, por último, el acceso abierto, que, como decía Almudena, esto es algo que pertenece a todos, que está ahí, que puede ser usado, pues que esa idea cale en el público. Los agentes o los lugares donde vamos a hacer este tipo de actividades, principalmente la primera que nosotros quisimos poner, universidades, ponemos tres principalmente, las que están situadas en Madrid, Complutense Autónoma y Politécnica, incluimos ahí Zaragoza. Como me vengo de allí de hacer la tesis doctoral, pues bueno, por hacer en un lugar diferente. Bibliotecas, entre las que distinguimos especializadas, como por ejemplo podría ser la de la Fundación Japón y las bibliotecas públicas. Aquí queríamos poner dos ejemplos. Una cercana, que estaría situada en centro, que sería la del Conde Duque, y otras situadas en otros barrios, como por ejemplo podría ser la de Luis Ocho Rosales. También las otras bibliotecas públicas municipales y también otros dos tipos, unos espacios expositivos, como puede ser el centro de arte que hay en el Museo del Traje, bibliotecas, por ejemplo, de la Facultad de Geografía e Historia, como la María Zambrano, la de Bellas Artes, etc. Y más o menos incluir en ese tejido cultural la mencionada Fundación Japón y otra serie de lugares, como librerías, editoriales, etc. Como algunas que hemos puesto, librería RAN o incluso un restaurante, Living Japan, sitios que estén adecuados o que tengan influencia de ese interés por Japón. ¿A qué público estaría destinado? Cualquiera, de 0 a 99 años. No discriminamos a los que tengan 100, también pueden venir, pero bueno. Bueno, como os decía, surgieron muchas ideas, muchas acciones, y al final seleccionamos tres que consideramos que son ya de ejecución a corto plazo y que son posibles. Primero, un paseo de japonismos por Madrid que surge como base en un hecho histórico, que es la visita de la Embajada Keisho a Madrid en el siglo XVII, pues con ese telón histórico de fondo ir visitando lugares donde el japonismo esté vivo hoy en día en Madrid. Un ejemplo, la Fundación Japón. Otro, un concurso de micro relatos, usando las estampas como inspiración, que la gente se anime a escribir y también enlazándolo con el taller de niños y mayores, que es el tercero que ponemos ahí, que la gente vea esa estampa, piense qué está pasando, lo escriba, y luego como labor de divulgación contarles qué es lo que realmente está pasando. Bueno, en resumidas cuentas, estas serían las tres principales actividades, pero como podéis ver aquí hay muchas más, vamos a hacer otras, o queremos hacer otras, diseña tu propio kimono, talleres de origami, de cultura japonesa en general, principalmente para dar a conocer todo lo que es esta colección y la influencia de Japón. Bueno, por cumplir con el tiempo, podríamos contar todas esas actividades que hemos pensado, pero bueno, como las vais a poder ver en el sitio donde están compartidas, solo deciros que de todas esas actividades posibles, y iba a decir imposibles, no, que van a pasar más adelante, hemos pensado en hacer un kit de japonismos, por cada actividad vamos a hacer una ficha en la que podríamos describir, bueno, es un borrador, cómo lo hago, qué materiales necesito, qué coste, y lo que es más importante para nosotros y sobre todo en este contexto en el que estamos trabajando, es enriquecelo y comparte. Esto no tiene por qué ser, la temática es Japón, queremos que sea descontextualizado, Japón está en esta primera fase, pero esta actividad va a ser para todos aquellos que queráis llevar adelante cualquier actividad en cualquier sitio. En colaboraciones, aquí hemos puesto proyectos amigos, no significa que el resto seáis enemigos, lógicamente todos somos compañeros, pero sí algunos con los que hablamos, con los que coincidimos a la hora de hacer actividades, intereses, atasque de papel, qué sabes hacer, narrar y jugar en las bibliotecas, un laboratorio para crear ciudad, nuestros compañeros de Bogotá, y este tipo de personas. Y esta foto fue un momento muy emotivo en el cual estábamos bajando, fue ayer para la hora de comer, y veis aquí a Javier y a Almudena viendo una foto que ahora os va a contar Almudena, entonces retratamos el retrato del retrato del retrato. Bueno, el final es que ya empiezan a verse estampas japonesas en Media Lab, es una actividad que pasa hoy y se ha escogido una de las imágenes del libro que precisamente hemos utilizado para hacer esta presentación. Entonces, bueno, esta es la idea, que se use. Bueno, no sé, ¿ibais a decir en qué libro? Así, porque se conozca, el libro es de Kyushua y Suan, el repertorio para diseños de Kyoto, realizado en 1899. Son las imágenes que habéis estado viendo, que estaban expuestas en la presentación. Pero bueno, ¿alguna cosilla más? Nada, muchísimas gracias a todos, a Media Lab y etc. Arigatou gozaimasu. Diez minutos, muy bien. Venga, pues seguimos con el siguiente proyecto, que sería...